Me quisiste, me dejaste, que te puedo reprochar, hoy estamos como antes, volveremos a empezar, no me extrañas tu partida, ni me asom... Hello everybody, today's video is Tango Lesson. Ok, in this lesson we will sing Heroes with Sakada, so we hope you enjoy it. Everyone, today's video is Tango Lesson, today's video is Sakada's step, enjoy it. Let's go. 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 y ya me inoramos 1 posición para 2 veces menos acá y ya me inoramos parada resolución ok, side step, back step, back step and cross here, where the man's leading, yes and go very close to the man's line don't open here, and wait for the sacada keep on your base leg I'm waiting my sacada here in my base leg I don't go here, ok wait for the sacada wait and then cross y koma e koshi mawashite kono line ni avasete kudasai mazugo line avasete kudasai so ishita la cross sacadas mazugo line avasete kudasai mazugo line avasete kudasai que te puedo reprochar hoy estamos como antes volveremos a empezar no me extraña tu partida ni me asombra mi dolor eso es cosa de la vida que hoy nos quita lo que ayer nos dio mazugo line avasete kudasai mazugo line avasete kudasai mazugo line avasete kudasai mazugo line avasete kudasai mazan mazugo line avasete kudasai mazugo line avasete kudasai ¡Gracias! 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 Thank you very much And I hope you enjoyed